Y comenzamos a hablar ahora de un tema que viene preocupando, que es la falta de inversiones que se asegura desde el sector agropecuario en lo que tiene que ver con infraestructura y también la red vial de todo el territorio nacional. Es en este marco que nuestro país cuenta con un déficit acumulado de inversión en mantenimiento vial del orden del 1.152.000 dólares, según reveló un estudio de las cooperativas agrarias federadas. Con el fin de aportar a la mejora de la caminería rural y el sistema logístico y de distribución de todo el país, la gremial pretende establecer un fideicomiso con alcance nacional que sea co-gestionado y también co-financiado con la participación del Gobierno Nacional, el Congreso de Intendentes y los propios productores agropecuarios. Según declararon en las últimas horas el presidente de SCAF, el ingeniero agronomo Juan Daniel Vago, el proyecto que por estas horas está siendo discutido por parte del Congreso de Intendentes, propone un novedoso modelo de gestión en el que quienes pagan cuentan con el derecho de poder decidir, en parte, el destino de los capitales. Nosotros estamos, cuando ya habíamos hablado con el presidente, él le había dado el ok, ahora está un poco trancado en el Congreso de Intendentes, yo hablé con el presidente del Congreso de Intendentes, el nuevo presidente, Armando Cazón de Abad, y me dijo que bueno, que se estaba discutiendo, que lo estaban viendo, son 19 intendentes, ¿no? Y que había un poco el ruido mayor era la parte de co-gestión. Nosotros fuimos muy claros en esto, en nuestra propuesta, muy claro. O sea, la idea es poner recursos, pero poder participar en la gestión de los mismos, armar un fideicomiso, y hemos hablado de tres patas, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, el Congreso de Intendentes y los productores, o las gremiales productores, para poder poner recursos, pero poner también trabajo y poner ideas. Y bueno, creo que la parte más trancada o la parte más difícil de mantener es la parte de co-gestión, y de alguna forma para nosotros es clave, digo, ¿no? Es clave porque aparte de poner los recursos somos los que vivimos y sufrimos el tema, o sea, los sufrimos con accidentes que pasan en las rutas, los sufrimos con costos más altos de los fletes, los sufrimos por una cantidad de cosas, y yo creo que el poner recursos y sufrirla hace que uno le entre en los temas antes, ¿verdad? Ahora escuchamos algo que el Ministro Pintado de alguna manera estaba tratando de manejar esa idea, no de la co-gestión, pero sí de el que rompe paga, pero para el que viene. O sea, nuestro proyecto era un tema urgente, que había que haberse resuelto y no se resolvió, que es un bien público, hicimos un aporte para resolverlo, intentar colaborar, en resolverlo rápidamente con aporte y co-gestión. Sin co-gestión no queremos poner recursos, nos quedaremos sin ruta, o sea, pensamos que es importante ese tema, y bueno, estamos en la espera y ha sido tomado, digo, no ha sido tomado completamente o ha sido tomado parcialmente, pero lo seguimos trabajando de cerca con la gran preocupación, ¿verdad? El tema del costo de los fletes y la seguridad vial es grave, ¿no? Hemos tenido amigos, hijos de amigos, conocidos, familiares, con accidentes todos los días, y eso es parte también del problema, no es solo el tema de costo, queremos solucionar un tema de seguridad vial en Uruguay.